Que no quiero dejar pasar eso que dice, eso es lo que insiste Jairo, que la verdad es que la noticia la produce la entrevista que hace la nena Rásula en Los Informantes con el hermano, o sea, es que estamos hablando desde el hermano, aquí el que salió con eso fue el hermano, digamos, eso no lo dijo un periodista, no le sacaron una historia clínica, nada, o sea, fue la misma familia, ¿qué hacemos? Claro, pero fíjese que este tema está haciendo referencia a algo que ocurrió hace muchos años, que sin embargo no tendría por qué incluir en la sacción de gobierno una persona como el presidente Gustavo Petro que ha demostrado en todo este tiempo que lo ha hecho muy bien, sin embargo yo creo que, y lo repito otra vez Jairo, para saber el comportamiento de una persona en el presente tenemos que ver qué ha hecho en su pasado Y qué ha hecho el presidente Gustavo Petro en su pasado en las actuaciones públicas, como gerente público o como senador Fue buen alcalde de Bogotá y fue elegido en varias oportunidades como el mejor senador del país, motivo por el cual su nombre se posicionó a nivel nacional para ser presidente de la República Es decir, tiene todas las facultades, tiene toda la capacidad para ser presidente de la República Entonces que comencemos a hablar de manera especulativa porque no hay un dictamen médico de la salud del presidente de la República es desviar la atención de otros sacos porque no hay otros cuestionamientos a la actuación del presidente Gustavo Petro como presidente y como jefe de la administración pública, como coandante en jefe de las fuerzas militares, como jefe de Estado Permítame que aquí están levantando la mano Enrique Gómez y Macías Enrique, ¿qué le quiere decir a Heráclito? El representante le ha plantado al presidente de Suiza, un aliado estratégico con inversiones estructurales en el país Un aliado incluso en sus propósitos de paz, hubo que mandar al presidente, jefe de Estado de un país aliado A tomar a Guamanela con queso en el centro con el presidente lo ha plantado Dejó plantado en la agenda internacional como jefe de Estado en varios eventos multilaterales que él había confirmado su asistente Y nos llegó a inventario de más de 100 incumplimientos en citas que son generadas en la agenda de él como jefe de gobierno, como jefe de Estado De las de jefe de Estado por lo menos 25 tengo yo anotadas No podemos trivializar eso, y eso es absolutamente objetivo Eso no es cierto Miremos el objetivo, el presidente no llega a las citas de su agenda como jefe de Estado Eso es gravísimo para una nación Además es un mensaje a todos los funcionarios y servidores públicos De que el presidente sí hace lo que le da la gana, no cumple con sus deberes ¿Cómo puede él, como cabeza del ejecutivo, a su vez pedir disciplina y cumplimiento De toda esa enorme cascada de cargos que tiene a su cargo en el gobierno nacional? Entonces aquí no se puede trivializar Ahora, si usted dice que no hay que creerle a Juan Fernando Petro Yo quedo muy tranquilo porque el señor dijo que había negociado en la picota un millón de votos Un millón de votos a favor de la campaña de Gustavo Petro En esas zonas donde usted dice que ahora todo es paz, amor Como la Mojana, el Bajo Cauca y pedazos de Córdoba Donde impera el Golfo Entonces yo quedo muy tranquilo porque usted dice No, no le creamos eso tampoco al señor hermano de Gustavo Petro Claro que es gravísimo lo que está pasando Y uno no puede trivializar estas revelaciones que como bien lo dice el senador Macías Lo que hacen es tenernos aquí hablando de esta situación Y no de cómo los hostigamientos en todos los municipios de Colombia Van a hacer la selección de octubre o martes antes